Tras la plaga del dragón amarillo que afectó al 80% de las 23.000 hectáreas de limón en el estado de Colima, el precio del cítrico aumentó a 50 pesos el kilogramo. El 47.90 en la Ciudad de México, mientras que en Monterrey subió la semana pasada a 46.90 pesos el kilogramo. Nuevamente, el bolsillo de las amas de casa se ve afectado por el incremento del precio en los diferentes productos, como es el caso de limón, papa y cebolla, que aumentó el doble de su precio. Así lo mencionaron los comerciantes. Pues sí, un poco. ¿Más o menos en cuáles, oiga? Pues, ¿qué será? En la fruta, en lo que es eso, jitomates. Pues no, no mucho, pero sí un, digamos, un 10%. Oye, entonces las ventas andan un poco lentas. Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que más ahorita se está vendiendo? Un jitomate, pues, la papa, el huachinango un poco. ¿Cuánto subió? Digamos un 10%. ¿Ahorita en cuánto anda el kilo? Un 14. ¿Y anteriormente? En 8 pesos, 10 pesos. Supongo que porque se ha habido, más antes el clima estaba mal, se perjudicó la planta, no, no, no. El clima es uno de los factores que provocó el alza en los alimentos. Pues, poquito, la papa ya está de 8 kilos, huachinango de 11, tomate de 5, tomate de 5. Pues, el clima ya se termina y por eso suben las mercancías. Oye, ¿anteriormente en cuándo andaba la papa? A 5, no, ahorita pues ya lo doy de 10. ¿Y la gente si viene y compra, oiga? Pues, hay algunos muy pocos, sí. ¿Y le preguntan el por qué? Pues, sí, preguntan, sí. Sí, preguntan, pero ahí se lo tienen que acostumbrar. Los comerciantes esperan que estos incrementos solo se registren durante dos meses. ¿Qué es lo que más ha incrementado el precio? Pues, en la papa, en el chile, en el jitomate, en el tomate. Oye, ¿más o menos en cuánto andan? Pues, a 12 pesos la papa es la más cara ahorita. El jitomate, pues, está ahí abajo un poco. Pero, pues, sí. ¿A 6 pesos, a 7 pesos, por mucho? Ahorita de por sí sube mucho ese producto. Pues, en el jitomate. ¿La cebolla no ha subido? Sí, también, la cebolla subió mucho. ¿Cuánto anda un kilo de cebolla? Pues, a 12, a 15 pesos, por mucho. ¿Y anteriormente en cuánto andan? A 5, 6 pesos. Nos damos menos y la gente no compra mucho. Como por... Son dos meses, más o menos. Las personas que acuden a realizar sus compras mencionan que gastan el doble y compraron menos que anteriormente. Sí, subieron mucho los precios. ¿Cuál es el producto que vio que subió más? El limón. Ese que está más caro. ¿Y cuánto lo encontró? A 30, a 25. Y está muy caro el limón. Oiga, ¿y cuánto lleva invertido en lo que lleva comprado? Ahorita llevamos como a 150. ¿Y compró mucho o poquito? No, compró muy poquito. Sí. ¿Para cuánto cree que le dure? Como para unos cuatro días. Sí. Sí. ¿Y anteriormente esos productos, en cuánto los encontraba? A 5 el kilo, a 6 pesos. El limón grande estaba de a 7. Estaba más barato. Sí. Trabajar todos para que alcance para todo, porque está muy caro ya. Con el incremento de los productos, algunas amas de casa buscan administrar mejor. Más o menos. Sí. Ahorita más o menos, ¿cómo cuánto lleva invertido? 100 pesos. Pues el chile, el guachinango también. ¿Y cuánto los encontró? De a 15 pesos. Más o menos, ¿cómo lo que compró? ¿Para cuánto tiempo le alcanza? Una semana. Una semana. Estirarlo, lo que más pueda. Sí. Con imágenes de Alberto Zapata, Perinformativo TV, Nayeli Martínez. Muchas gracias. Gracias.